Los operativos de rutina que estamos teniendo cada 7 días más o menos, nos instalamos en diferentes barrios con desmalezamiento, con limpieza, con limpieza de baldío, está el área de fiscalización de la Municipalidad de Neuquén, intimando a los vecinos, dándole un plazo para que ellos puedan hacer un cerramiento y desmalezamiento y no tener conflictos con sus vecinos. Así que estamos trabajando con camiones, con palas cargadoras, con cajuelas, un servicio de cajuela que vamos a tener 7 días instalados en el barrio, también contenedores, así que un trabajo importante de la Municipalidad, espacios verdes y el área de limpieza urbana, trabajando en Canal 5, para que sepan los vecinos, 7 días aproximadamente vamos a estar en el lugar. O sea, se trata de un operativo de limpieza integral de todo el barrio. Sí, por eso venimos a diferentes áreas de la Municipalidad a hacer un trabajo, tenemos el área de defensa civil, el área de espacios verdes, haciendo un trabajo de desramado de árboles, hay árboles que están sin poder, ocasionando algún tipo de problema a los vecinos que circulan por las veredas. Así que este trabajo se ha llevado adelante en conjunto con un grupo de vecinos que viven en el sector, se han acercado a ver al secretario Marcelo Bermúdez y desde el día de hoy, aproximadamente por 5 o 7 días, vamos a estar trabajando en el barrio. Bueno, Bermúdez, ¿esto da respuesta a una solicitud de los vecinos? Sí, los vecinos se acercaban a la Municipalidad, plantearon la realidad del sector y las necesidades, así que bueno, nos comunicamos con el área de limpieza a cargo de Cristian y hoy estamos trabajando en el sector. ¿Cuál es la respuesta de la gente? No, bien, bien. Vamos a poner unas cajuelas para que la gente se pueda acercar a ellas y arrojar los residuos voluminosos que seguramente tienen en sus casas, chapas, maderas, calefones viejos, termos y demás, así que bueno, para pegarle una limpieza y una buena lavada de cara al barrio, a este sector de Canal 5. ¿Esto prosigue en otros barrios? Sí, sí, lo estamos haciendo en todos los barrios de la ciudad de Neuquén, Cristian va semana a semana con su gente en los distintos barrios, así que bueno, lo estamos realizando sistemáticamente.